Las expresiones desarrollo sostenible, desarrollo sustentable y desarrollo perdurable se aplican al principio organizador para alcanzar los objetivos de desarrollo humano y al mismo tiempo sostener la capacidad de los sistemas naturales de proporcionar los recursos naturales y los servicios del ecosistema en función de los cuales dependen la economía y la sociedad, atendiendo muy especialmente la preservación de sitios históricos y culturales. El resultado deseado es una situación de sociedad donde las condiciones de vida y los recursos se utilizan para continuar satisfaciendo las necesidades humanas sin socavar la integridad y la estabilidad del sistema natural. También puede definirse como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Su definición se formalizó por primera vez en el documento conocido como el Informe Brandtland de 1987, denominado así por la primera ministra noruega Gro Harlem Brandtland, fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el principio tercero de la Declaración de la Declaración de la Declaración de Río aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es a partir de este informe cuando se acató el término inglés Asthenable Development, y de ahí nació la confusión entre los términos, Desarrollo Sostenible, y, Desarrollo Sustentable. La diferencia es sustantiva ya que, Desarrollo Sostenible, implica un proceso en el tiempo y espacio y va de la mano de la eficiencia, lo cual le permite además ser eficaz. Mientras que el, Desarrollo Sustentable, implica una finalidad y va de la mano de la eficacia, pero no necesariamente de la eficiencia. Por tanto, un verdadero desarrollo sostenible implica por añadidura sustentabilidad, pero la sustentabilidad no implica necesariamente sostenibilidad. En resumen, el desarrollo sostenible o sustentable es un concepto desarrollado hacia el fin del siglo XX como alternativa al concepto de desarrollo habitual, haciendo énfasis en la reconciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer la posibilidad de vida en el planeta, ni la calidad de vida de la especie humana. El informe sobre la situación del voluntariado en el mundo resalta que, en la mayoría de sociedades del mundo, los voluntarios contribuyen de forma significativa al desarrollo económico y social. En la actualidad, existe una preocupación generalizada, por el fenómeno del cambio climático, con el cuidado del medio ambiente y la conservación de bienes materiales e inmateriales de interés histórico, cultural, para que las nuevas generaciones, puedan ser continuadoras, de un planeta Tierra, con futuro. Concepto La sostenibilidad puede ser definida como la práctica de mantener los procesos globales de productividad sobre los recursos de forma natural o por el hombre con recursos de igual o mayor valor sin degradar o poner en peligro los sistemas biológicos naturales. A partir de la década de 1970 los científicos empezaron a darse cuenta de que muchas de sus acciones producían un mínimo impacto sobre la naturaleza, por lo que algunos especialistas señalaron la evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la vulnerabilidad de los sistemas naturales. En el informe de Brandtland, se define cómo sigue. El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes, ecológico, económico, y social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas, pero que tiene cuatro dimensiones básicas. Conservación del medio ambiente para no poner en peligro las especies de flora y fauna. Desarrollo apropiado que no afecte sustantivamente los ecosistemas. Paz, igualdad, y respeto hacia los derechos humanos. Democracia se deben satisfacer las necesidades sociales y de la población, en lo que concierne a alimentación, vestimenta, vivienda, y trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varias clases, incluidas las ecológicas y las humanitarias. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente, y la capacidad del medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana. Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización social, de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad humana, para evitar un déficit de recursos. Ámbito de aplicación y definiciones El concepto de desarrollo sostenible refleja una creciente conciencia acerca de la contradicción que puede darse entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo. El crecimiento económico es un proceso a lo largo del tiempo durante el cual el nivel de actividad económica aumenta constantemente. Se considera que un país crece cuando su producción de bienes y servicios aumenta en el largo plazo. Por lo tanto el crecimiento económico se observa en el seguimiento de la evolución del PBI. Por su parte el desarrollo económico se refiere a un crecimiento que genera una mejor distribución del ingreso y de la riqueza y que es capaz de reproducir las mejores técnicas de producción en cada uno de los sectores. Asimismo, el desarrollo es un crecimiento más justo socialmente, sin indigencia y con oportunidades de progreso social para todos los habitantes del país. Esta conciencia de los costos humanos, naturales y medioambientales del desarrollo y el progreso ha venido a modificar la actitud de despreocupación o justificación que al respecto imperó durante mucho tiempo. La idea de un crecimiento económico sin límites y en pos del cual todo podía sacrificarse vino a ser reemplazada por una conciencia de esos límites y de la importancia de crear condiciones de largo plazo que hagan posible un bienestar para las actuales generaciones que no se haga al precio de una amenaza o deterioro de las condiciones de vida futuras de la humanidad. El desarrollo sostenible se aceptó exclusivamente en las cuestiones ambientales. En términos más generales, las políticas de desarrollo sostenible afectan a tres áreas, económica, ambiental y social. En apoyo a esto, varios textos de las Naciones Unidas, incluyendo el documento final de la Cumbre Mundial en el 2005, se refieren a los tres componentes del desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medioambiente, como pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente. La puesta en práctica del desarrollo sostenible tiene como fundamento ciertos valores y principios éticos. La Carta de la Tierra presenta una articulación comprensiva e integral de los valores y principios relacionados con la sostenibilidad. Este documento, consiste en una declaración de la ética global para un mundo sostenible, desarrollado a partir de un proceso participativo global, por un periodo de diez años, iniciado en la Cumbre de Río 92, y el cual culminó en el año 2000. La legitimidad de la Carta de la Tierra proviene precisamente del proceso participativo en la que fue creada, ya que miles de personas y organizaciones de todo el mundo participaron para encontrar esos valores y principios compartidos que pueden ayudar a las sociedades a ser más sostenibles. Actualmente existe una creciente red de individuos y organizaciones que utilizan este documento como instrumento educativo y de incidencia política. La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural profundiza aún más en el concepto al afirmar que, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos, se convierte en una de las raíces del desarrollo entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como un medio para lograr un balance más satisfactorio intelectual, afectivo, moral y espiritual. En esta visión, la diversidad cultural es el cuarto ámbito de la política de desarrollo sostenible. En la misma línea conceptual se orienta la Organización Mundial de Ciudades con la Agenda 21 de la Cultura. En relación con esto durante el año 2015 se desarrollaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la Agenda de Desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Son 17 objetivos y 169 metas propuestos como continuación de los ODM incluyendo nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades. El desarrollo verde generalmente es diferenciado del desarrollo sostenible en que el primero puede ser visto como priorizando la sostenibilidad ambiental por encima de la sostenibilidad económica y cultural. Sin embargo, el enfoque del desarrollo verde puede pretender objetivos a largo plazo inalcanzables. Por ejemplo, una planta de tratamiento de última tecnología con gastos de mantenimiento sumamente altos no puede ser sostenible en las regiones del mundo con menos recursos financieros. Una planta de última tecnología respetuosa con el medio ambiente con altos gastos de operación es menos sostenible que una planta rudimentaria, incluso si es más eficaz desde un punto de vista ambiental. Algunas investigaciones parten de esta definición para argumentar que el medio ambiente es una combinación de naturaleza y cultura. El sitio desarrollo sostenible en un mundo diverso trabaja en esta dirección integrando capacidades multidisciplinarias e interpretando la diversidad cultural como un elemento clave de una nueva estrategia para el desarrollo sostenible. Un desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente. El objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas, se trata de progresar en estos ámbitos sin tener que destruir el medio ambiente. Los tres pilares que deben ser tenidos en cuenta tanto por las empresas, como por las comunidades y las personas. Sostenibilidad económica, se da cuando la actividad que se mueve hacia la sostenibilidad ambiental y social y es financieramente posible y rentable. Sostenibilidad social, basada en el mantenimiento de la cohesión social y de su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes. Implica la mitigación de impactos sociales negativos causados por la actividad que se desarrolla, así como la potencialización de los impactos positivos. Se relaciona también con el hecho de que las comunidades locales reciban beneficios por el desarrollo de la actividad desarrollada en aras de mejorar sus condiciones de vida. Lo anterior se deben aplicar para todos los grupos humanos involucrados en la actividad. Por ejemplo, en el caso de una empresa, debe cubrir a los trabajadores, los proveedores, los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general. Sostenibilidad ambiental, compatibilidad entre la actividad considerada y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación de las funciones fuente y sumidero. Incluye un análisis de los impactos derivados de la actividad considerada en términos de flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones. Este último pilar es necesario para que los otros dos sean estables. Justificación del desarrollo sostenible La justificación del desarrollo sostenible proviene del hecho de que el hombre habita en un planeta finito pero tiene patrones de consumo desmedidos. En la Tierra se tienen recursos naturales limitados, susceptibles de agotarse. Otro factor es el hecho de la creciente actividad económica sin más criterio que el económico mismo, tanto a escala local como planetaria. El impacto negativo en el planeta puede producir graves problemas medioambientales que resulten incluso irreversibles. Condiciones para el desarrollo sostenible Los límites de los recursos naturales sugieren tres reglas básicas en relación con los ritmos para dicho desarrollo. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medioambiente. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible según algunos autores, estas tres reglas están forzosamente supeditadas a la inexistencia de un crecimiento demográfico. Se llama desarrollo sostenible a aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. En cambio, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy en día están planteadas. A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado sus conocimientos del medio natural y las herramientas disponibles para extraer y transformar los elementos de la naturaleza que sirven para satisfacer sus necesidades. Crítica en el uso del término El término desarrollo sostenible se encuentra en numerosos discursos políticos, pero su aplicación es muy diversa y en ocasiones perversa. Crítica desde el principio de precaución Algunas ideologías ecologistas más radicales hacen énfasis en las opciones de crecimiento cero y aplicación estricta del principio de precaución, que consiste en dejar de realizar determinadas actividades productivas mientras no se demuestre que no son dañinas. Crítica decrecentista y ecosocialista Otros ecologistas defienden el decrecimiento económico Estos últimos creen que el respeto al medio ambiente no es posible sin reducir la producción económica, ya que actualmente estamos por encima de la capacidad de regeneración natural del planeta, tal y como demuestran las diferentes estimaciones de huella ecológica. Cuestiona además la capacidad del modelo de vida moderno para producir bienestar. El reto estaría en vivir mejor con menos. En el mismo orden de ideas, el ideólogo del decrecimiento Serge Latouche critica el término de desarrollo sostenible, considerándolo simultáneamente oxímoron y pleonasmo, es decir, o es desarrollo o es sostenible pero no los dos. El ecosocialismo argumenta que el capitalismo, al estar basado en el crecimiento y la acumulación constante de bienes incrementando el ritmo del crecimiento, es ecológicamente insostenible. Crítica liberal y de la ecología de mercado Las ideologías liberales hacen énfasis en la posibilidad de compatibilizar el crecimiento económico con la preservación ambiental mediante el aumento de la productividad y con la equidad social para la mejora general de las condiciones de vida. Para Terry Anderson, ideólogo de la ecología de mercado, la propuesta del desarrollo sostenible es un pretexto más para la intervención estatal argumenta que gracias a políticas intervencionistas del Estado y la arrogancia gubernamental no se han dado los cambios adecuados en cuestiones ambientales. Crítica del Estado estacionario No obstante, el desarrollo económico no es necesariamente sinónimo de crecimiento económico ni de desarrollo humano. Aún así, cualquier medida relativa a las actividades productivas no sólo tiene efectos negativos o positivos sobre el medio ambiente y la economía de las empresas, sino que también influye en el empleo y el tejido social. Las tres dimensiones como modelo insuficiente Otra de las críticas nace en el mundo de la cultura Hoy las tres dimensiones no son suficientes para reflejar la complejidad intrínseca de la sociedad contemporánea. La cultura, al fin y al cabo, moldea lo que entendemos por desarrollo y determina la forma de actuar de las personas en el mundo. Además, ni el mundo en su conjunto ni cada localidad se hallan exclusivamente ante desafíos de naturaleza económica, social o medioambiental. Los retos culturales son de primera magnitud, la creatividad, el conocimiento crítico, la diversidad y la belleza son presupuestos imprescindibles de la sostenibilidad, pues están intrínsecamente relacionados con el desarrollo humano y la libertad. De ahí que la Organización Mundial de Ciudades aprobara la Declaración en 2010 sobre la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Historia Siglo XIX Históricamente, la forma de pensar que dio lugar a la revolución industrial del siglo XIX introdujo criterios esencialmente de crecimiento económico. Estos criterios se pueden encontrar en el cálculo del Producto Nacional Bruto, que se remonta a la década de 1930. Las correcciones se hicieron en la segunda mitad del siglo XIX en el ámbito social, con la aparición de la organización sin ánimo de lucro y el sindicalismo. El término económico y social forma parte del vocabulario. Siglo XX Los países desarrollados se dieron cuenta en los años 1970 que su prosperidad se basa en el uso intensivo de recursos naturales finitos, y que, por consiguiente, además de las cuestiones económicas y sociales, un tercer aspecto estaba descuidado, el medio ambiente. Por ejemplo, la huella ecológica mundial excedió la capacidad biológica de la Tierra para reponerse a mediados de los años 1970. Para algunos analistas el modelo de desarrollo industrial no es sostenible en términos medioambientales, lo que no permite un desarrollo, que pueda durar. Los puntos críticos son el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción y fragmentación de los ecosistemas, la pérdida de diversidad biológica, lo que reduce la capacidad de resistencia del planeta. El desarrollo genera contaminaciones inmediatas y pospuestas. Esto provoca una pérdida inestimable de diversidad biológica en términos de extinción de las especies de plantas o animales. Esta evolución provoca un agotamiento de los combustibles fósiles y de las materias primas que hace inminente el pico del petróleo y acercarnos al agotamiento de muchos recursos naturales vitales. Al problema de la viabilidad se añade un problema de equidad, los pobres son los que más sufren la crisis ecológica y climática, y se teme que el deseo legítimo de crecimiento en los países subdesarrollados hacia un estado de prosperidad similar, basado en principios equivalentes, implique una degradación aún más importante y acelerado por la biosfera. Si todas las naciones del mundo adoptaran el modo de vida estadounidense se necesitarían de 5 a 6 planetas como la Tierra para abastecerlas. Y si todos los habitantes del planeta vivieran con el mismo nivel de vida que la media de Francia, se necesitarían al menos 3 planetas como la Tierra. Además, los desastres industriales de los últimos 30 años han llamado la atención a la opinión pública y a asociaciones como WWF, Amigos de la Tierra o Greenpeace. 1968, creación del Club de Roma, que reúne personalidades que ocupan puestos relativamente importantes en sus respectivos países y que busca la promoción de un crecimiento económico estable y sostenible de la humanidad. El Club de Roma tiene, entre sus miembros a importantes científicos, economistas, políticos, jefes de estado, e incluso asociaciones internacionales. 1972, el Club de Roma publica el informe Los Límites del Crecimiento, preparado a petición suya por un equipo de investigadores de Instituto Tecnológico de Massachusetts. En este informe se presentan los resultados de las simulaciones por ordenador de la evolución de la población humana sobre la base de la explotación de los recursos naturales, con proyecciones hasta el año 2100. Demuestra que debido a la búsqueda del crecimiento económico durante el siglo XXI se produce una drástica reducción de la población a causa de la contaminación, la pérdida de tierras cultivables y la escasez de recursos energéticos. 16 de junio de 1972, Conferencia sobre Medio Humano de las Naciones Unidas. Es la primera cumbre de la Tierra. Se manifiesta por primera vez a nivel mundial la preocupación por la problemática ambiental global. 1980, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza publicó un informe titulado Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, donde se identifican los principales elementos en la destrucción del hábitat, pobreza, presión poblacional, inequidad social y términos de intercambio del comercio. 1981, Informe Global 2000 realizado por el Consejo de Calidad Medioambiental de Estados Unidos. Concluye que la biodiversidad es un factor crítico para el adecuado funcionamiento del planeta, que se debilita por la extinción de especies. 1982, Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza. Adopta el principio de respeto a toda forma de vida y llama a un entendimiento entre la dependencia humana de los recursos naturales y el control de su explotación. 1982, Creación del Instituto de Recursos Mundiales en EUU. Con el objetivo de encauzar a la sociedad humana hacia formas de vida que protejan el medio ambiente de la Tierra y su capacidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras. 1984, Primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, creada por la Asamblea General de la ONU en 1983, para establecer una agenda global para el cambio. 1987, Informe Brandtland Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el que, se formaliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible del 3 al 14 de junio de 1992, se celebra la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, donde nace la Agenda 21, se aprueban el Convenio sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Declaración de Principios Relativos a los Bosques. Se empieza a dar amplia publicidad del término desarrollo sostenible al público en general. Se modifica la definición original del informe Brandtland, centrada en la preservación del medio ambiente y el consumo prudente de los recursos naturales no renovables, hacia la idea de tres pilares que deben conciliarse en una perspectiva de desarrollo sostenible, el progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente. 1993, V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea, Hacia un Desarrollo Sostenible. Presentación de la nueva estrategia comunitaria en materia de medio ambiente y de las acciones que deben emprenderse para lograr un desarrollo sostenible, correspondientes al período 1992 a 2000. 27 de mayo de 1994, Primera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenible. Oulburg. Carta de Oulburg. 8 de octubre de 1996, Segunda Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. El Plan de Actuación de Lisboa, de la Carta a la Acción 11 de diciembre de 1997, se aprueba el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual entra en vigor en 2005. Siglo XXI. 29 de junio de 2000, Lanzamiento de la Carta de la Tierra. 2000, Tercera Conferencia de Ciudades Europeas Sostenibles. La declaración de Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XXI. 2001, V Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea. Medio Ambiente 2010, El Futuro en Nuestras Manos. Definir las prioridades y objetivos de la política medioambiental de la comunidad hasta y después de 2010 y detallar las medidas a adoptar para contribuir a la aplicación de la estrategia de la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible. Del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible, en Johannesburgo, donde se reafirmó el desarrollo sostenible como el elemento central de la agenda internacional y se dio un nuevo ímpetu a la acción global para la lucha contra la pobreza y la protección del medioambiente. Se reunieron más de un centenar de jefes de Estado, varias decenas de miles de representantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales e importantes empresas para ratificar un tratado de adoptar una posición relativa a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. Febrero de 2004. La séptima reunión ministerial de la Conferencia sobre la Diversidad Biológica concluyó con la declaración de Kuala Lampur. Que ha creado descontento entre las naciones pobres y que no satisface por completo a las ricas. La declaración de Kuala Lampur deja gran insatisfacción entre los países. Según algunas delegaciones, el texto final no establece un compromiso claro por parte de los estados industrializados para financiar los planes de conservación de la biodiversidad. 8 de mayo de 2004, Ciudades y gobiernos locales unidos aprueba una Agenda 21 de la cultura que relaciona los principios del desarrollo sostenible de la Agenda 21 con las políticas culturales. Llamamiento a todos los gobiernos locales y regionales europeos para que se unan en la firma de los compromisos de Oulburg y para que formen parte de la campaña europea de ciudades y pueblos sostenibles 2005, entrada en vigor del Protocolo de Kioto sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 11 de enero de 2006, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una estrategia temática para el medio ambiente urbano. Es una de las siete estrategias del sexto programa de acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea, elaborada con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida mediante un enfoque integrado centrado en las zonas urbanas y de hacer posible un alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de contaminación no tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente y fomentando un desarrollo urbano sostenible. 2007, Cumbre de Bali que busca redefinir el Protocolo de Kioto y adecuarlo a las nuevas necesidades respecto al cambio climático. En esta cumbre intervienen los ministros de medio ambiente de la mayoría de los países del mundo aunque Estados Unidos de Norteamérica y China se niegan a suscribir compromisos. 2012, Conferencia de la ONU para el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro. Se reafirma el compromiso sobre desarrollo sostenible y se incide en la erradicación de la pobreza. Campos de aplicación. El desarrollo sostenible se refiere a la totalidad de las actividades humanas. Sin embargo, los retos de la sostenibilidad, son diferentes para cada tipo de sector económico. Agricultura. El planteamiento actual de la alimentación humana no es catastrofista en sí mismo, en el sentido que predecía Moultzás en su ensayo sobre el principio de la población. Ante el desarrollo de una moderna tecnología de producción de alimentos, la penuria de ciertas poblaciones y estratos sociales no está motivada por la escasez de recursos, sino por la organización y distribución de estos recursos. El incremento de la producción agrícola se consigue principalmente mediante la puesta en regadío de cultivos, el uso de fertilizantes y la agricultura intensiva. Pero cada una de esas acciones, además de beneficios, tiene sus costes. Puesta en regadío. El agua es un recurso limitado. La obtención de agua de acuíferos debe ser sostenible. Para ello, deben conocerse las reservas, cantidad y calidad disponible en el tiempo, tasa de recarga, lugares hidrogeológicamente más convenientes de explotación, construcción de perforaciones, etcétera y asegurarse una correcta gestión y protección del acuífero a nivel legal e institucional. Con los ríos hay que cuidar, además, dejar suficiente agua para no afectar la fauna y flora ribereña, amén de entrar en competencia directa con otros usos entre los que se encuentra el consumo humano. Abonos y fertilizantes. Aumentan la producción, pero una parte de sus sustancias se disuelve en el agua de lluvia o de riego formando lixiviados que pueden acumularse en acuíferos que resultarían contaminados. Idéntico caso es el de los plaguicidas, con el agravante de haberse producido un uso intensivo de plaguicidas bioacumulables y no biodegradables en épocas anteriores, como en el caso del DDT en el siglo XX, cuyo uso se prohibió tras una campaña mundial que alegaba se acumulaba en las cadenas tróficas y ante el peligro de contaminación de los alimentos. Agricultura intensiva. Incrementa la producción al introducir mayor número de plantas por metro cuadrado de una especie especialmente adaptada, posibilidad que ofrecen las máquinas empleadas, pero también consume mayor cantidad de nutrientes del suelo, por lo que hay que programar una rotación de cultivos y barbechos para limitar la proliferación de parásitos. También entran en juego otros factores, como preservar la variedad genética de las especies ya que no se sabe qué especies afrontarán mejor los problemas que surjan en el futuro. Actividades productivas y de servicios. Otro ejemplo son las herramientas de implementación de desarrollo sostenible en la producción y los servicios, como puede ser el conjunto de actividades denominadas producción más limpia. Dicho concepto parte del principio de sostenibilidad de las actividades humanas requeridas para suplir necesidades básicas y suplementarias, incorporando elementos como mínimas emisiones, buenas prácticas de producción y operación, manejo adecuado y aprovechamiento del subproducto y el residuo, disminución en el consumo de insumos, etc. De esta forma, se observa que el desarrollo sostenible no es por sí mismo un elemento sociológico, sino que debe formar parte de un tejido en el cual la producción, la economía, el bienestar y el ambiente juegan siempre del mismo lado. Este concepto de desarrollo sostenible, se enfoca desde el lado de la oferta ambiental, bajo la óptica de obtener rendimientos firmes. Es decir, una productividad básica, de acuerdo a la capacidad que pueden suministrar los ecosistemas. Otra dimensión del concepto es que el contexto desde donde se enfoca el desarrollo tiende a ser diferente en los países latinoamericanos, parte de un ámbito nacional a uno global, que se asienta en interrelaciones globales y de naturaleza local. La evolución del pensamiento sobre el desarrollo, en términos históricos, se ha dado en el marco de luchas sociales, a través de la pugna entre el capitalismo y el socialismo, entre la clase obrera y el capital y el pensamiento humano y las fuerzas de la naturaleza. A lo largo de las últimas siete décadas del siglo XX, y parte de esta primera década del siglo XXI, el concepto de desarrollo se ha expandido y enriquecido, pero también se ha fragmentado, puesto que se va tomando de él aspectos de acuerdo a la gravedad que confronten los países en su diagnóstico ambiental, sin ser asumido como una orientación universal de cuidado del medio ambiente, algo que no se tiene en cuenta. Arquitectura Moda Transporte Diseño Arte División de Desarrollo Sostenible de la ONU Comisión de la ONU para el Desarrollo Sostenible En diciembre de 1992 la Organización de las Naciones Unidas decide crear la Comisión para el Desarrollo Sostenible para asegurar un seguimiento eficaz de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que se celebró en Río de Janeiro y que se conoce como Cumbre de la Tierra. Tras esta conferencia, que duró tres meses, los líderes de los Estados miembros de la ONU aprobaron el Programa 21, un plan de 300 páginas cuyo objetivo era conseguir el desarrollo sostenible. El capítulo 36 de este programa está dedicado a la creación de una opinión pública. La Comisión es un foro excepcional de las Naciones Unidas que reúne a funcionarios públicos y representantes de muy diversos sectores de la sociedad civil para analizar y recomendar soluciones que promuevan el desarrollo sostenible. Por medio de ella, se transmitirán a los Estados miembros las directrices a seguir. De entre los temas que trata esta comisión, el que nos interesa en este caso es el de la educación y la conciencia. Este punto tiene su base en un programa que nace en 1996 y que se amplía en 1998. El Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Contabilidad Económico Ambiental trabaja para hacer del Sistema de Contabilidad Económico Ambiental un estándar internacional para el año 2010 y a promoverlo para su puesta en práctica en los diferentes países. La Comisión de Desarrollo Sostenible depende del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. Medidas. Desde la creación del ya citado programa de creación de una opinión pública favorable al desarrollo sostenible, el Secretariado General de la ONU ha elaborado dos informes de resultados, uno de ellos en 1999 y el otro en 2001. De ambos se extraen conclusiones similares, por lo que incluimos aquí un resumen de los puntos más importantes. Organismo Coordinador, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Otros organismos y organizaciones colaboradoras, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización Meteorológica Mundial, Comisión Económica para Europa y las ONG de Polonia y Zimbabue es interesante pararnos en este punto, porque la creación de los programas y de los posteriores informes suele ser un punto de debate y controversias. En este caso, es la Comisión para el Desarrollo Sostenible la que elabora los programas, en principio sin contar con otras aportaciones externas a la propia ONU. Sin embargo, para la elaboración posterior de los informes sí cuenta, como podemos ver, con la participación de las ONG, aunque de manera muy limitada. Sí cuenta la ONU con otros organismos y con los propios estados para el desarrollo de puntos concretos del programa. Algunos de ellos los veremos a continuación. Cuestiones que aún no se han conseguido. Esclarecer el concepto de desarrollo sostenible de manera colectiva. Para ello, la ONU ha elaborado un documento que ha distribuido por los diferentes estados miembros, educación para un futuro sostenible, una visión transdisciplinar para una acción concertada. Para elaborarlo ha contado con la colaboración del Banco Mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Organización de los Estados Americanos. Los puntos en los que el concepto de desarrollo sostenible no está claro son, la educación para el desarrollo sostenible vs. Educación sobre desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible es un concepto similar a medio ambiente, la educación debe implicar a todos los sectores, y la educación debe ser una educación para toda la vida. Para aclarar estos puntos la UNESCO elabora publicaciones y prepara conferencias y reuniones. La relación entre el concepto de desarrollo sostenible y la cultura. Aclarar las aportaciones que la cultura realiza, creatividad, conocimiento crítico, diversidad, ritualidad, belleza. En este ámbito está trabajando la Agenda 21 de la Cultura. Las políticas nacionales de educación no están siendo efectivas. Los impedimentos son, la falta de fondos, la falta de compromiso político y la sectorialización de los sistemas escolares. Para ayudar a los Estados miembros la UNESCO ha creado mecanismos de colaboración entre las ONG, poderes públicos, entidades financieras. Los objetivos de las políticas nacionales de educación son, la reorientación del personal docente. Los maestros deben ser incorporados a los procesos de reforma, la reforma de la enseñanza superior, y promover una perspectiva interdisciplinaria que propicie el desarrollo sostenible. Incorporación de la educación en las estrategias nacionales para el desarrollo sostenible. Existe aún confusión de los Estados respecto al concepto. Para ello se propone la colaboración con las ONG. Educación en la promoción de modalidades sostenibles de consumo y producción. Este punto está muy poco desarrollado. Para mejorarlo la UNESCO prepara reuniones de expertos que elaboran resúmenes con las mejores prácticas. Se deben promover las inversiones en educación. Se entiende así la educación como un instrumento esencial para crear una opinión pública fuerte y lograr así los objetivos. Se deben revisar las inversiones privadas. Definición y difusión de prácticas innovadoras. Se está creando un Registro Internacional de Prácticas Innovadoras, elaborado por la UNESCO. Y por último, se deben crear más campañas de sensibilización de la opinión pública. Los encargados serán la ONU, la UNESCO, la PNUMA y la UICN. El turismo como actividad promotora del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones. Cuestiones estratégicas. La educación para el desarrollo sostenible tiene que ver con un cambio de valores, conductas y estilos de vida. Para ello serán necesarios al menos 20 años. La educación se tiene que entender como un reflejo de la sociedad. Es necesaria la especial implicación de los gobiernos y de agentes nacionales y locales. Otras medidas tomadas por la UNESCO, crear una página web. Objetivos de desarrollo sostenible. Influencia del acervo histórico y cultural de los pueblos en el desarrollo sustentable. La cultura de los pueblos es un factor determinante en el desarrollo sustentable. Desde la infancia se debe inculcar valores sociales fundamentales para el progreso de los países, la mayoría de estos están impulsando el desarrollo endógeno, con el fin de erradicar la dependencia económica con otros países productores. El desarrollo endógeno sustentable permite reimpulsar la cultura a la siembra, cría de ganado, pesca y producción de productos. Implica fomentar la transformación social, fundamentada en el reconocimiento de nuestra cultura al cuidado del medio ambiente y las relaciones cooperativas de producción, tomando en cuenta los siguientes principios. Democracia participativa. Soberanía alimentaria. Organización popular. Cooperativismo. Desconcentración territorial. Trabajo no dependiente. Redistribución de la tierra. Cultura local. Ambiente sano y productivo. Equidad de género. El desarrollo sustentable es propicio para apropiarse de nuestro acervo histórico, contribuyendo a la identidad de los pueblos. Desarrollo sostenible en distintos países. Argentina. En Buenos Aires se realiza la Feria de Consumo Responsable todos los domingos, organizada por el gobierno de la ciudad. Es un espacio en el cual diferentes emprendedores sustentables se reúnen con un mismo objetivo o fin que es el de promover el consumo responsable y dar a conocer las temáticas ambientales mediante la concientización social. A su vez, los visitantes de la feria tienen la posibilidad de realizar variados cursos y talleres gratuitos, y de disfrutar de buena música durante la jornada. Por otro lado, la ciudad de Buenos Aires se encuentra comprometida con Recolección de pilas y baterías recargables agotadas por el barrio. Plan de reducción de bolsas y sustitución de sobres no biodegradables. Buses híbridos. Uso eficiente de energía eléctrica. Prevención de la contaminación y el uso eficiente de los recursos. Plan de Acción Buenos Aires 2030. Promoción de plantas nativas. Cubiertas verdes. Construcción sustentable. Plan de movilidad sustentable Gracias a este último de sus proyectos, Buenos Aires obtuvo un reconocimiento a nivel mundial que le fue otorgado por la Junta Internacional de Investigación del Transporte en Washington, D.C. Esto permitió ubicar a la ciudad en la lista de premiados junto a Nueva York y San Francisco, Ahmad Abad, Wang Yu, Medellín y México D.F. En 2014 el arquitecto Michael Reynolds y 50 voluntarios construyeron en Ushuaia la primera casa hecha con basura y auto sustentable. Pocos meses después se construyó en la misma ciudad la primera garita sustentable, hecha con materiales reciclados. Chile. Hoy en Chile la gestión sustentable, comienza a ser un tema estratégico, ya no como un área o política específica, sino que como parte del ser y hacer del negocio. Los movimientos sociales, las crisis ambientales, políticas, de confianza y legitimidad, el empoderamiento digital, entre otros factores, contribuyen a generar un cambio en la ética empresarial, en donde valores como la transparencia ya no son atributos diferenciadores, sino que exigencias gracias al avance de una nueva cultura empresarial en pos de la sustentabilidad. El concepto mismo de desarrollo sustentable se contiene en la Ley 19.300, denominada, Ley sobre bases generales del medio ambiente. A saber, el artículo número 2, literal g, dispone. Desarrollo sustentable, el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. Lo relevante del concepto, además de englobar los elementos económicos, sociales y ambientales propios de la definición, es la incorporación de la denominada solidaridad intergeneracional. Como ha señalado el académico Jorge Bermúdez, el componente de solidaridad intergeneracional dice relación con que El crecimiento económico y el desarrollo presentes no deben suponer que se comprometan las expectativas de supervivencia y desarrollo de las generaciones futuras. Colombia En Colombia la normatividad ambiental ha tenido un importante desarrollo en las últimas tres décadas, en especial, a partir de la Convención de Estocolmo de 1972, cuyos principios se acogieron en el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Este se constituyó en uno de los primeros esfuerzos en Latinoamérica para expedir una normatividad integral sobre el medio ambiente. En 2014, Colombia fue el segundo país en Latinoamérica con más voluntarios en línea después de Brasil. Donando su tiempo y habilidades, los voluntarios en línea han participado en tareas para financiar un desarrollo sostenible atento a las diferencias de género a través de la agroforestación y el ecoturismo. Cuba En 2006, la WWF, en un informe divulgado en la capital china, Pekín, señaló que Cuba era el único país del mundo con un desarrollo sostenible, a la fecha. Ecuador En Ecuador la Constitución de la República establece al desarrollo sustentable como uno de los deberes primordiales del Estado. Según el Ministerio del Ambiente, el Ecuador fue reconocido como modelo de desarrollo sostenible para la erradicar la pobreza y reducir la desigualdad, en el marco de la decimoprimera reunión anual de las Naciones Unidas, Organizaciones Sociales y Sociedad Civil. Perú Es, junto a Costa Rica, los únicos países en Latinoamérica en cumplir a cabalidad el Acuerdo de París sobre reducción de gases de efecto invernadero, habiendo ajustado su marco legal a este acuerdo, sacrificando para ello oportunidades de inversión, principalmente en el sector minero y metalúrgico. Asimismo, el día 29 de abril de 2019 se aprobó la visión del Perú al 2050 en donde se propone una suerte de cinco ejes que sintetizan la visión que se quiere alcanzar respecto a la sociedad peruana. Dos de los cinco ejes propuestos están vinculados directamente con las metas de desarrollo sostenible. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza.